pobres, que la vida es mala, que han tenido mala suerte, a esas personas yo no les voy a cambiar la vida. Necesita venir una energía interna en cada uno de ellos para decir hasta aquí, hasta aquí. Necesito hacer algo diferente, hasta aquí. Los demás no podemos hacer mucho, ¿sí? A menos que esa persona vaya y nos diga, toc, 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 ¿me puedes ayudar? Necesito ayuda porque ya no sé qué más hacer. Ahí sí, ahí sí. Pero antes de intentar ayudar a los demás, ayudemos a nosotros mismos. Veámonos en ese espejo, no solo el espejo de la conciencia, sino en el espejo que está en el baño, que está a lo mejor en el peinador. Veámonos. Aceptemos a esa figura que está ahí con todas sus imperfecciones, porque nadie es perfecto. Con todas las imperfecciones. Y después de aceptarle y decir, así te amo, así como estás. Sin embargo, también quisiera cambiar algo. ¿Qué cosas sí puedo cambiar? ¿Qué cosas puedo evitar? ¿Qué cosas puedo hacer de lado para sentirme mejor conmigo misma? Ya les dije, no es para complacer a los demás, es para complacerme a mí misma. Porque buscamos siempre complacer a Raimundo y Medio Mundo en lugar de complacernos a nosotros. ¿Sí? A quedar bien, hacer las cosas bien para los demás. ¿Y para nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y entonces ahí vienen los despechos, ¿no? Y los resentimientos. Ay, traigo mucho como eso en la nariz, porque andan las alergias ahorita a todo lo que dan. Pero qué maravilla de flores, ¿ya han visto? En prácticamente todo el país hay un boom de flores impresionante. Así que no importa que me dé como eso en la nariz. Cuando la gente no está satisfecha consigo misma, busca culpables afuera, a quien echarles esta carga de responsabilidad por los resultados que no tienen. Porque no tienen dinero, porque no tienen ilusiones, porque no, porque abusaron de ellos, porque por todas, la lista es enorme. Sin darse cuenta que la única persona responsable de cambiar sus resultados son ellos mismos. Somos nosotros mismos. ¿Sí? No es resolverle la vida a los demás, sino resolver nuestra propia vida y en un momento dado, en un momento dado, ser punta de lanza. ¿Sí? Punta de lanza que va abriendo, ¿sí? Va abriendo el camino. Puede ser que haya seguidores. Puede ser que haya gente que diga, me gusta lo que está haciendo, me gusta esa filosofía, esa forma de pensar. Y empiecen a hacer esta serie de cambios. Pero empecemos por nosotros, por ser punta de lanza, por cuidarnos, por apapacharnos. La palabra apapacho me encanta, ¿sí? Apapacho son caricias al alma. Dicen que es una palabra náhuatl y que lo que quiere decir es cuidar, acariciar el alma. Por eso me encanta. Apapachar el alma es una caricia a nuestra alma. Si nosotros somos capaces de amarnos lo suficiente, de respetarnos lo suficiente, podemos cortar con esas relaciones que dañan, con esas amistades que son tóxicas, con esas parejas que son desleales, con todo lo que no vibra al mismo nivel que yo vivo, al mismo nivel. Pero son decisiones personales, de amor, de respeto, de cariño, de responsabilidad propia. ¿Me explico? Empecemos por nosotros mismos. Como ejercicio, como tarea, dense la oportunidad de verse así. En Sonora dicen bichis. De verse bichis frente al espejo y apreciarnos así, al desnudo, al desnudo frente al espejo. Y entonces ya si empezamos, si empieza la otra vocecita a decir, mira, ya viste, ya viste aquí, ya viste allá. Uy, esto no te lo voy a descubrir. Ahora, dile, gracias por alertarme. Qué bueno que me estás dando la oportunidad de ver mis áreas de oportunidad. Así se llaman áreas de oportunidad. Te agradezco, voz interior, por alertarme que si sigo haciendo lo que estoy haciendo, esto que ahora no me gusta, la panza, la lonja, el estri, lo que sea, se va a multiplicar. Por ahora, aprecio lo que soy, lo que hago y lo que tengo y elijo hacer cambios en mi estilo de vida, mis pensamientos, mi alimentación, mi ejercicio para sentirme mejor conmigo misma. Y tan sencillo como es. Yo no digo que tengamos que estar delgados, ¿no? Porque, porque, porque no. Pero tenemos que estar saludables. Una mente sana, un cuerpo sano, tiene más posibilidades de disfrutar los regalos que la vida le da. Y los regalos están en cualquier parte. Están dentro de la casa y están afuera. Apreciar y valorar lo que tenemos y somos es el primer paso. Y apreciar y valorar lo que está a nuestro alrededor. El camino puede no haber sido sencillo. Puede haber habido tropezones, dolor, tragedias, abandonos, muertes. Sin embargo, a pesar de eso, es posible salir adelante. Lo importante es nunca darnos por vencidos. Hay un discurso muy famoso, y con esto voy a cerrar. Creo que lo dijo Churchill. Puede ser que me equivoque. Creo que fue Churchill o Roosevelt, no. Pero el discurso era así. Lo estaban esperando. Era una graduación de una universidad. Y llegó. Sí, atravesó el escenario así. Dando pasos bien fuertes, ¿no? Se paró frente al micrófono. Y dijo así con una voz bien potente. Never give up. Entonces hizo un silencio así, ¿no? La siguiente frase fue. Never give up. Que es nunca te des por vencido. Y lo repitió una tercera vez. Never give up. Nunca te des por vencido. Y se dio la vuelta y se fue. Es uno de los discursos más intensos. Obviamente se rompió ahí en aplausos el lugar. Porque en tres palabras dijo todo. No te des por vencido. Never give up. Lo dijo en inglés. Never give up. Never give up. Y se fue. Y esa es la recomendación. Nunca nos demos por vencidos. Nunca nos demos por vencidos de cuidar nuestra esencia. Nuestro amor propio. En darnos apapachos de afecto. Si podemos hacerlos hacia los demás. Podemos hacerlos hacia nuestro ser. Porque valemos todo ese esfuerzo. Somos valiosos. Somos únicos. No hay nadie igual que nosotros. Hay que apapacharnos. Hay que querernos. Hay que aprender a elegir lo que nos nutre. Lo que nos ilusiona. Lo que nos enseña a ser mejores seres humanos. Somos seres humanos en construcción. Así que tú decides. Con esto llego al final. Les doy las gracias. Soy Mirna Pineda. Y deseo éxito. Y abundancia de bendiciones. Porque crees. Es crear. Créelo. Te lo mereces. Hasta la próxima. Es tiempo de cambiar. Para creer. Y crear éxito. Agradecemos el favor de tu atención. Así como tu compañía durante esta hora. Mirna Pineda. Te espera la próxima semana. Aquí. Por Oro Radio. 107.3 FM. La radio comunitaria. De Cananea. La radio comunitaria. La radio comunitaria. La radio comunitaria. La radio comunitaria. La radio comunitaria.